Estaban armando, estaban haciendo, estaban construyendo, y vamos moviéndonos, estaban construyendo un ascensor en el Museo de Cabildo acá, en el Cabildo, y se encontraron con hallazgos de Montevideo colonial, y por eso nosotros coordinamos una nota con la... Vamos a cruzar, estamos cruzando acá, en un lugar donde no se debe cruzar, pero estamos cruzando, pedimos disculpas a la ciudadanía, y vamos a estar hablando con la directora y con una arqueóloga de este hallazgo. Los padres, ¿cómo lo criaron? Bueno, deberían estar... ¿Rosana anda por acá? Ah, bueno, sigo, sigo, sigo para adentro. Bueno, nos metimos al Cabildo. Claro, hace pila que no es el Cabildo. Acá tenemos al arqueólogo, estamos en vivo. ¿Cómo andás, Nicole? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, ustedes. Estamos buscando a Rosana ahora también, ¿me acompañas? Rosana está para allá. Bueno, me acompañas. Bueno, primero, ya que estamos, hablamos contigo de este hallazgo, ¿no? ¿Cuál es el significado histórico que tiene? Bueno, son muchos. Sí, digamos. ¿Qué decías yo? Claro, por eso, ahí va el porqué del tema este que me preguntás de la significación histórica. Perfecto. Hemos encontrado diferentes estructuras tipo coloniales y también ya más cercanas en el tiempo. Diferentes elementos constructivos y también de objetos, ¿no? Después, no sé si van a ir o no hasta ahí, pero... Sí, 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 me encantaría. No sé dónde está Rosana acá, porque tampoco quiero entrar sin permiso a un lugar, porque me siento como un extraño acá. Acá es la oficina de Rosana. Acá es la oficina de Rosana, bien. Ah, pero está ahí Rosana. Ah, pero se entra por acá. Bien, permiso. Entramos a la oficina de Rosana, entonces. Rosana, ¿está todo ordenado por acá? ¿Se puede entrar? Todo el libro está así. Me encanta, qué maravilla. Rosana, buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Venite, Nicole, venite de este lado también. Bueno, gracias por recibirnos primero. Por favor. Y bueno, contanos, estábamos hablando un poquito ya con Nicole, contanos cómo fue este hallazgo, cómo se dio. Bueno, en un largo proceso que venimos trabajando hace años con mi equipo, siempre tanto los usuarios, o sea, los visitantes del Museo Histórico Cabildo, como bueno, aquí los funcionarios y demás, se detecta la necesidad de un ascensor. ¿Por qué? Porque, bueno, vienen más de 70.000 visitantes al año, muchos de ellos con una movilidad reducida, lo cual el tramo de escalera, si bien tiene una pisada cómoda, digamos, son dos tramos extensos. Entonces, tanto cuando tenés, lo más quizá complicado es cuando alguien viene en silla de ruedas, que es imposible hacer subir la silla. Entonces, bueno, allí empezamos a trabajar en un proyecto de ascensor junto a la Cátedra de Accesibilidad de la Facultad de Arquitectura, y hicimos algunos proyectos. Bueno, pues entonces se fue dilatando en el tiempo, por falta de presupuesto, por las dificultades que ofrece este edificio patrimonial grado 4, que es el grado de conservación patrimonial más alto de nuestra ciudad. O sea, no podés instalar un ascensor en cualquier lugar. Y entonces, bueno, finalmente, en el marco de los 300 años, la Intendencia da los fondos para lograr esta obra. El lugar elegido no fue caprichoso, hacía pocos años se había hecho otra excavación por la reparación de un caño de sañamiento, y no se habían encontrado, trabajando con otra artesquióloga, no se habían encontrado elementos relevantes, o sea, ningún elemento que hablara de nuestro siglo XIX. No, previamente se sabía que seguramente en esa zona no se iba a encontrar nada. Bueno, perdón, estas son piezas de que... Estas son piezas, sí. Bien, perfecto, seguimos, seguimos de la... Y cuando empieza la obra, obviamente, trabajando previamente con Comisión de Patrimonio, se requiere nuevamente, siempre se requiere en Ciudad Vieja la presencia de un arqueólogo. Bueno, viene Nicol a trabajar con nosotros, y enseguida empiezan a aparecer elementos relevantes, que bueno, la última, quizá la joyita, es esta fuente que está enfocando acá el compañero. Bueno, muy bien, ahí va. Hablemos entonces de los hallazgos, Nicol, ya que te tenemos acá. Bueno, eso, en primera instancia vendría a ser la hipótesis más fuerte es que sea una fuente. Si bien no estamos concluyéndolo... Es lo más probable. Es lo más probable, porque como ven, falta muchísimo por excavar y quedó tan solo descubierta la parte superior. Para saber si es una fuente o no, recordemos que la ciudad de Montevideo se abasteció de agua, agua dulce, no le podemos llamar potable porque el concepto de potabilidad es muy reciente, es ya más de la modernización. Se abastecía de fuentes de agua. O sea, imagínense, no había canillas, no había agua corriente, no había nada. La forma de que la gente tuviese agua era esto. En Buenos Aires, por ejemplo, se tomaba el agua del río, cosa de que aquí, como vimos el año pasado con todo el tema de la sequía y demás, el agua del río no se puede beber. Bueno, entonces tenemos esta fuente. ¿Hay un estimado de cuántos años puede tener esto, esta fuente, o todavía no? A nivel constructivo, nosotros podemos hacer distintos tipos de dataciones, o sea, saber cronología. Una cosa es la datación absoluta, que se hace radiocarbono, por ejemplo, y en este caso lo que se hace es una datación relativa que tiene que ver con el tamaño de los componentes, o sea, de los ladrillos, por ejemplo. Los ladrillos grandes de 40 centímetros por 20, por ejemplo, como son estos, son coloniales. A medida que nos acercamos en el tiempo, los materiales constructivos achican su tamaño. Mirá. O sea, por ejemplo, alrededor de 1850, 1860, los ladrillos tienen entre 33 y 34 centímetros de largo. Entonces, bueno, cuando tenés eso, la tipología constructiva y la tipología de los materiales, más o menos tenés una idea de fechas. ¿Qué se hace con estas piezas ahora? Obviamente esto queda acá, me supongo, pero ¿qué se hace con el resto de las piezas que se extraen? A ver, nosotros primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿sí?, de todo esto. Después, y también de las piezas, ¿no? O sea, las piezas también hay que analizarlas, investigarlas, siglarlas, y después dejarlas en condiciones para un reservorio o para una exposición. Lo mismo sucede con las estructuras. Hay que analizarlas, diagnosticarlas y después ver qué es lo que hace. Si esto se deja tapado o si se hace una puesta en valor y se visualiza, se mira. O sea, dejar un circuito, por ejemplo, para que la gente pueda venir y mirarlo. Con un relato, obviamente. Es muy temprano todavía. ¿Cuánto tiempo lleva, más o menos, este proceso? Bueno, ahora hay que seguir viendo. Claro, es que esto va a depender mucho de los hallazgos. Sí, o sea, las escamas... ¿Se siguen encontrando piezas? Sí, seguimos encontrando tanto estructuras como objetos. Sí, eso es allá. Los objetos están ahí, ahí está. Bueno, entonces, eso depende mucho. O sea, nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo que tenemos bajo nuestros pies en este caso. Como también muchas veces en Ciudad Vieja, muchísimas casas son coloniales. Si bien están enmascaradas, pero absorbieron las casas coloniales. Y hoy día, tú ves una edificación, no sé, que de fachada parece de 1880, por ejemplo, y dentro tiene estructuras de casas coloniales. Entonces, no solamente lo que está enterrado, sino también lo que está detrás de los revoques, por ejemplo. Entiendo, entiendo. Bueno, Nicole, muchísimas gracias. Y también me queda una pregunta por hacernos. ¿Qué va a pasar con el ascensor? Bueno, el ascensor se va a hacer. Va a haber que encontrar la mejor ubicación y donde no haya elementos. Y lo que le preguntabas a ella en cuanto a estas piezas, efectivamente, ya, o sea, muchas de ellas que estamos visualizando, nosotros tenemos un proyecto semipermanente que cambia año a año, es con el que trabaja principalmente el programa educativo, porque aborda el periodo colonial. Y entonces, la idea es que, así como ahora en la exposición que está ahora, que son los 300 años de Montevideo, los niños y niñas entran a un barco, quizás en la del año que viene entran a un área arqueológica, aunque saquen elementos en 3D y estos elementos se expongan en una vitrina. Pero la idea sí es poner acá un vidrio testigo para que la gente pueda disfrutar de un patrimonio que es de todos. Perfecto. Bueno, por ahora esto no se puede ver, ¿no? Para la gente que viene al museo no puede alcanzar a ver qué está pasando acá. No, porque, o sea, caminar por acá tiene sus, o sea, como verás, está la mitad de las baldosas levantadas, o sea, tiene un riesgo que no vamos a exponer al público a un tema de inseguridad. Perfecto. Pero sí, cuando se termine esta etapa lo van a poder ver y, como te digo, en la exposición semipermanente del año que viene van a poder ver algunas de estas piezas en esa vitrina. Me encantó. Muchísimas gracias, Rosana, por habernos recibido y por haber llegado hasta acá para mostrarnos esto. Me encanta compartir esto. Muchas gracias. 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 Gracias.